Y oficiales de diferentes cuerpos de bomberos del país participaron del segundo encuentro nacional en Moca, donde trataron la situación actual de los miembros, las precariedades y el poco apoyo que han tenido de los ayuntamientos y el gobierno. Los incumbentes destacaron que entre los principales problemas están la falta de equipos, los bajos salarios, falta de nuevos camiones, una academia oficial para preparar a los futuros miembros, entre otras. Hay bomberos, jefes de cuerpos de bomberos, que apenas ganan 400 pesos, otros no lo ganan, otros tienen un poco más de sueldo, pero es lamentable cuando un bombero sale del cuartel de los bomberos a su casa, quizá con la mano vacía, sin poderle llevar nada a su familia, entregando su vida entera al servicio de los demás. Si los cuerpos de bomberos en República Dominicana continúan en el parámetro que van, van a desaparecer. ¿Por qué? Porque los cuerpos de bomberos no están dando ni siquiera un 10% del servicio que le exige a la población. Se quejan además de que muchos bomberos salen a las calles sin seguridad para proteger a los ciudadanos.